En el caso de que la justicia alemana decidiera entregar al expresidente catalán Carles Puigdemont a España, el gobierno de Angela Merkel no interpondrá veto alguno, según ha publicado hoy la revista alemana Der Spiegel en base a fuentes cercanas al Ejecutivo. El motivo, según la publicación, es que un paso así en la Cancillería sería visto como una afrenta jurídico-política hacia los Estados Federados a los que se han transferido las competencias de autorizar las extradiciones. Esta información llega en respuesta a la petición de la defensa alemana de Puigdemont, que reclamó al Ejecutivo de Merkel que emplease la posibilidad prevista por la ley para no consentir la extradición del expresidente. Esta noticia llega el mismo día en el que se ha desvelado el contenido de las euroórdenes de detención emitidas por el juez Llarena. En ellas, el juez asegura que el gobierno ignoró la previsión de los Mossos de Escuadra de una escalada de violencia en caso de celebrar el referéndum del 1 de octubre. Llarena realiza un relato que recorre el proceso desde la puesta en marcha de su hoja de ruta el 30 de marzo de 2015 hasta el referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.